Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy la intención es gracias al aparato que nos dejó un suscriptor Pedro como viste en el último vídeo para medir el par pues vamos a intentar hacer la medición o cómo se podría hacer un estudio o un diagrama de par para una pantalla X dada para ello vamos a utilizar esta pantalla que he comprado para el express es una hasta 20 y voy a aprovechar de que no hay ninguna información de par de ella para al menos de la mejor intención posible compartir con vosotros cómo yo haría un estudio de par y algunas consideraciones a tener en cuenta para ver el rendimiento posible de esta pantalla importante como siempre digo lleva su nimmer muy sencillo pero la podemos regular a nivel augusto intensidad es bastante importante y fijaros una de las cosas que consiguen estos puntos focales el efecto simer reflejado la verdad que muy relajante pero bueno antes de empezar a medir vamos a hacer ciertas consideraciones a tener en cuenta bien pues la primera consideración y si recordáis el vídeo anterior si alguien no lo vio dejaré la tarjeta para que lo vea pues había una relación lineal que medimos entre la intensidad de la pantalla y esos pares o solúmenes pero a una profundidad por ejemplo dada es decir si aquí el acuario como veis nos da un par con esa pantalla de 58 o de 60 ahora acaba de ajustarse pues si la pusiéramos al doble de intensidad nos daría un par de 120 a una altura dada pero hay que tener otra consideración por ejemplo según qué tipo de pantalla según qué tipo de proyectos como veis aquí ahora mismo no estamos viendo para mostrar una orilla pero si con esto esta pantalla además mirar como resalta la iluminación comparado sobre la otra o sea que tiene bastante potencial este tipo de pantalla me está gustando bastante como veis aquí a cero digamos prácticamente un poquito bajo el agua nos da un par de 560 y algunos 570 si bajamos 10 centímetros como veis va bajando proporcionalmente si bajamos a 20 centímetros de profundidad sigue bajando el par si bajamos a 30 como veis 227 no habrá bajado a 50 me está haciendo sombra esta hoja como veis aquí la retiro 220 y si bajamos a 40 centímetros nos baja a 160 como veis tiene mucho potencial esta lámpara es verdad que es para una superficie muy corta porque si nos alejamos ya aquí si recuerda la semana pasada teníamos un par de 12 ahora ha bajado a 40 pero porque se está sumando ambas intensidades es decir va perdiendo como nos alejamos pero fijaos el potencial que puede tener para acuarios pequeños la importancia de todo esto es sobre todo porque hay que tener en consideración que esta pantalla por ejemplo para un nano acuario nos va a dar mucho potencia según el tamaño la superficie como veremos ahora pero para varios grandes conforme bajemos en profundidad la columna de agua como veis este par o esta intensidad lumínica que se van a aprovechar la planta para la fotosíntesis va a ir disminuyendo una progresión lineal y va a depender mucho de la columna de agua como tiene sentido común pero ya que tenemos el aparato pues aprovechamos lo medimos y lo demostramos entonces como haría yo un estudio de par pues volviendo al nano acuario vamos por la otra vez aquí esta lámpara pues realmente te pondría debajo del punto focal medirías como veis aquí ahora mismo al 100% una columna de agua de 25 centímetros no está dando un par de 160 100 exactamente pues si fuera un acuario imaginaos que fuera un acuario cúbico de 45 centímetros por 45 centímetros pues iría midiendo en el centro y cada 10 centímetros me iría alejando de manera que así podría sacar círculo concéntrico para este punto focal y podrías hacer un estudio representación de par en este caso lo ideal por ejemplo pues también me permite saber que si quiero hacer un nano proyecto lo ideal sería veis aquí la regulo está marcando la intensidad que no sé muy bien eso sea 100% eso sería 75 y ahí sería si aquí viene el punto que lo tengo marcado estaríamos al 25% de intensidad de esta pantalla pues me permitiría tener un par de 10 como hay que dar un poquito más pues esta pantalla entre el 25 y el 35% pues me va a permitir como veis a ver que regula un poquito más tener par de sobra para tener un proyecto bajo requerimiento sin ningún problema y bien como veis ahora vamos a cambiar de acuario esta urna así que es la de macro algas no pongáis nerviosos explicaré en el siguiente vídeo por qué y los motivos de el de su desmonte temporal pero como veis lo que acabamos de contar anteriormente es conforme nos acercamos del punto focal por eso este tipo de iluminación nos viene muy bien para este ejemplo va disminuyendo mirar desde el punto máximo conforme nos vamos alejando mirar que bien se aprecia pues esto exactamente lo que quería representar con esos diagramas de círculo con el par y para tipos así acuarios más abiertos con iluminaciones focales pues por eso necesitamos muchas veces dos tres focos dependiendo del tamaño del acuario evidentemente cuando son lámparas clásicas alargadas pues la distribución de pared diferente es mucho más uniforme todo tiene sus cosas buenas sus cosas malas y también aprovecho yo os presento este póster que lleva conmigo 20 años sea un soñador y eso lo recomienda todo el mundo nos perdamos las ilusiones sigamos nuestros sueños y en mi caso pues son todo esto tema de los acuarios disfrutarlos en casa y ahora lo que voy a hacer va a ser vaciar el agua de esa urna para aprovecharla y llenar este y vamos a medir el par y vemos lo que os acabo de decir cómo va perdiendo si conforme nos alejamos que es importante tenerlo en cuenta a la hora del estudio de hacer el diagrama del estudio del par para esta lámpara en concreto dada en el día de hoy y bien pues ahora para terminar esta experiencia como veis medimos aquí ahora y como cabría esperar pues aquí tenemos un par de 260 un par muy alto y conforme nos vamos alejando fijaros llega un momento que prácticamente 58 35 26 y aquí en la orilla cae a cero por eso para según qué tipo de acuario y según la forma de la una necesitaremos un par de pantallas 3 etcétera etcétera la forma de representar realmente cuando son así pantallas separadas pues en vez de círculos concéntricos separados realmente sólo aparean en forma de lice y así podríamos tener una estimación del par que es lo que nos deberían dar los fabricantes muchas veces para que nosotros tengamos toda esta información pero bueno lo que yo voy a hacer de aquí en adelante como dije el vídeo pasado intentaré más adelante ahorrar y comprarme un equipo de estos y según vayamos adquiriendo diferentes pantallas como está en el futuro pues podemos ir haciendo estos estudios de par para compartirlos con la comunidad para compartir esa información porque esto se trata de eso de mejorar compartir información para que hagamos las mejores selecciones posibles a la hora de elegir la iluminación para nuestro proyecto de acuario plantado y del mismo modo también consideraciones que quiero decir hoy muchas de estas cosas son obvias pero bueno hay gente que estamos iniciando en el tema de acuario plantado pero hay gente que es nueva también hay un punto de responsabilidad por parte de los canales desde que me incluyo yo y sobre todo también la gente tiene que saber siempre ha dicho filtrar información todo esto que parece obvio pero tú ves esta pantalla aquí da un par de 250 y tú vas y te la compras por internet y tienes un acuario en vez de aquí que hay 15 centímetros de agua vas y tienes un acuario de 50 gran error no te va a servir seguramente con dos de estas pantallas en este acuario sea capaz de tapizar si sólo llevas a 1500 litros necesitaría 7 8 14 pantallas de esas para tapizar para que veáis la comparativa entonces muchas veces lo barato sale caro por falta de información del mismo modo otras veces vemos unas plantas en acuarios espectaculares que tiran muy bien o malos consejos en tiendas dicen no si tienes iluminación de sobra pero en vez de colocarla aquí vas y la colocas aquí por falta de información o porque alguien está aconsejado mal no con todos estos diagramas lo que hacemos es aunque parezca redundante tener información sobre todo cuando nos estamos iniciando de dónde colocar ciertas plantas para tener o intentar tener mayor probabilidad de éxito conforme adquiramos experiencia en donde yo también incluyo porque yo mejoro cada día pues ya puedes ir jugando un poquito en función también del hard skate de muchas cosas para hacer ciertas pruebas ciertos experimentos y ver que ciertas plantas son más versátiles de lo que pensamos son más adaptables pero de partida para tener éxito ciniéndonos a este tipo de información vamos a ser capaces de tener mucho más éxito menos problemas en los proyectos de acuario vamos a disfrutar más este hobby que es muy importante y estaremos un pasito más cerca de tener los acuarios plantados como pensábamos en nuestras cabezas antes de empezar los proyectos y dicho todo esto espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis dejar vuestros comentarios vuestros me gustas compartir la información si alguien está suscrito pues lo invito a suscribirse para que sigamos creciendo con un proyecto de canal para llegar a más gente con esta información ya sabéis que lo importante es mejorar poco a poco en los diferentes aspectos que componen este hobby tan bonito nos vemos en el próximo vídeo hasta luego amigos